Esto los pueden meter en las canciones que van lentitas de cuatro cuartos Don normal hacemos la Le pueden meter esa variación Sol, si, re, sol, si, re, sol, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, si, la, sol Pero con la apoyatura Y la segunda Re, re, si, re, sol, si, re, sol, si Para que no suban hasta arriba o si quieren arriba Si, re, sol, si, re, sol, si Si, la, sol, fa, sol, fa, mi Si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi Fa, fa, mi, re, do, si Si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi Fa, sol, fa, mi, re, do, si Y el fa, sol, fa, mi, re, do, si Le pueden dar arriba Espero y le guste